Vamos a hablar de, siempre estamos hablando de quién se candidatea, quién no se candidatea. Acá en las elecciones de Entre Ríos, en Paraná, en concreto, hay un candidato y es un candidato muy especial porque es un candidato argentino. Él es taiwanés, se llama Zheng Hua Xie, su nombre argentino es Juan, y se candidatea por gente nueva, es parte de la alianza Cambiemos. Nació en Taiwán, él es taiwanés y es precandidato a concejal en el Consejo Deliberante de Paraná. Y está en línea, lo tenemos allí por Skype. ¿Qué tal? Zheng, Zheng, ¿cómo estás? Zheng, te digo, Zheng, te digo, Juan. Sí, Zheng, muy bien. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo andás? A ver, contanos cómo surge tu inclinación política. ¿Cuándo llegaste acá a la Argentina? Llegué cuando tenía siete años, en 1995, más o menos en agosto, 17 de agosto más o menos, más o menos en la época de Día de San Martín. Ajá. Y a partir de allí, bueno, educación aquí, ¿cómo fueron esos años tuyos de chico, me imagino, sin conocer el idioma también, aclimatándote a un país distinto? No, llegué sin saber escribir, sin saber leer. O sea, que como lo que decía el sordo mudo, lo que decía en la ley. Y bueno, de ahí empecé a, la gente de Buenos Aires me empezaba a ayudar. Después me vine a Paraná en el año 98. Y así, de a poco a poco, empecé a aprender todo el idioma con el apoyo de los vecinos de acá, de la zona de Paraná. Por eso hoy... Pero hace ya más de 20 años que vivís ahí en Paraná, que sos vecino de Paraná. Exactamente. Y ¿cuándo te surge la vocación política? Me surgió hace dos años, tres años, en sentido para luchar contra, viste, la política de Argentina. Pero si no, ya venía preparando hace como 10 años, en realidad, 7, 10, porque me gustaba todo el tema de... La política orientales, todo el tema cultural de Asia. Con lo cual también se ha estudiado la licenciatura china. Y eso me llevó como cuatro años así a largo plazo. Vos estudiaste literatura china y sos abogado también, entiendo, ¿no, Chen? Claro. Lo que pasa es que hoy hay una confusión que me había quedado, que han tenido una equivocación porque me hacían preguntas rápidas. Sin embargo, me había quedado dos materias para poder recibirme de abogado. Ah, ok. Entonces no terminaste todavía de abogacía. Tenés estudios de literatura china y estudios de abogacía. Exactamente, exactamente. ¿Cheng? ¿Sí? ¿Sí? Carolina Moroso, te saluda. Chen, en una entrevista en un medio de allí, de Paraná, en una radio, vos dijiste, me gustaría traer maquinaria asiática, o sea, buscar inversiones asiáticas para allí, para Paraná. ¿Esto es parte del proyecto? Exactamente. En realidad, maquinaria no solamente para Paraná, sino también puede ser para Interrío. Por ejemplo, en Piedra Blanca tenés toda la producción de yeso, y eso lo que queremos es instalar, sería maquinaria para explotar esos yesos y hacer, sería como materia para las construcciones, sería como tipo dulo, pero no dulo. Porque dulo son una marca, sino de placa de yeso, pero con gran intensidad. Muchas gracias. ¿Cómo fue ese trabajo? Vamos a ver que son muy agradables la gente que trabaja conmigo, por ejemplo, Darío Baez, Oscar Baez, son como los dirigentes del partido político, y que hace mucho año que están militando, y es agradable militar con ellos. Y además te da mucho apoyo, consejo, y la verdad me siento muy bien trabajando con ellos, y aparte sería como un Sergio Balisco, que es muy buena persona, que responde a la mayoría de la gente. Ojo, sería imposible que respondiera a todo el mundo, y eso lo sabemos, que una sola persona... Cheng, ¿hay una comunidad grande? Yo sé que hay una gran, gran comunidad de taiwaneses aquí en la Argentina, de hecho es la comunidad más grande de chinos que llegó, llegó desde Taiwán. ¿Ahí en Paraná es grande la comunidad? De Taiwán, más o menos, más o menos, de Taiwán son más o menos. Lo que son de la comunidad china son bastante grandes. Aham. Aham. Aham.